¿Quieres que te convertamos en conejo? Ya, ven para acá. Entonces la vamos a convertir en conejo. ¿La mamá acepta que la convierte en conejo a la niña? Sí. ¿Todo bien, la convertimos en conejo? Sí. Más fuerte, ¿la convertimos en conejo? Sí. ¿La convertimos en conejo? Sí. A la una. A la dos. ¿A las dos y a las? Sí. Convertida en conejo. Convertida en conejo. ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos! ¡Aplausos para ella! Muy bien. Vamos a darle un regalo a ella porque se convirtió en conejo. Ah, yo me quise en conejo más conejo. No lo sé. Muy bien. A la de tu mamá. ¡Aplausos para ella porque se convirtió en conejo! De nuevo. La, 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 la. ¡Se paró! ¡Se paró! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Atención de nuevo! ¡La, la, 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 ¡Se preparó! ¡Pregalo para ella! ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Aplauso para ella! ¡Fuerce! ¡Aplauso! ¡Seguimos jugando! ¡Seguimos jugando! ¡La la 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 la! ¡Atempo todos! ¡Se preparó! ¡Se preparó! ¡Se preparó! ¡Se preparó! ¡La última year y ahora sí! ¡Okay! Atención niños! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Se preparó! ¡Se preparó! ¡Se preparó! ¡Seguimos jugando! ¡La la 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 la! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!